Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad No me dejarás sin tu cariño Nunca jamás Me está consumiendo la pena y el llanto Cansado me siento de tanto esperar Y tú no comprendes que si sufro tanto Es porque te quiero Te quiero en verdad Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adorna con oro y zafir Y todos me dicen Espera y no llores Y tú, y tú no comprendes Que espero por ti Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro amor desesperado Otro amor que te diera la dicha que yo no te brinda Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Sufro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Yo comprendo que es mucho Lo que te quiero No puedo remediarlo No puedo remediarlo ¿Qué voy a hacer? No puedo remediarlo Mejor que dormir Casi lo puedo Mi vida es un partidio Sin cesar Mirando tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormir Y vuelvo A despertar Tengo el hecho y me asomó A la venta Contempló de la noche Su esplendor Me sorprende la luz De la mañana En mi lobo desvelo Por tu amor Preciosa Preciosa te llaman los bardos Que cantan tu historia Que cantan tu historia No importa el tirano Te trate Con negra maldad Preciosa Preciosa serás sin bandera Sin la luz mi gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad De la libertad Preciosa 8 5 8 9 12 26 27 49 25 Gracias.